Bueno, vamos a situarnos. Estamos en Londres. Es el año 1838, concretamente es el 12 de enero. Nos encontramos en un Londres que está en la última etapa de la revolución industrial. Se ha inventado recientemente la máquina de vapor, el ferrocarril y las fábricas han surgido como setas por toda la ciudad, escupiendo el humo negro, consiguiendo que la atmósfera de Londres sea todavía más oscura. Todos estos cambios han ocasionado una gran migración de gente del campo a las ciudades a trabajar a esas fábricas en condiciones infrahumanas y se ha masificado la ciudad. Y con ello ha llevado una gran marginalidad. La criminalidad y las miserias humanas se ven por la calle a menudo. En concreto, en esta época del año, suele llover, suele haber frío, pero desde hace unos días hay una tormenta continua sobre la ciudad. La tormenta eléctrica con gran componente eléctrico, muchos rayos, truenos, que no se mueve de la ciudad y que lleva varios días azotando la ciudad con bastante fuerza. Otra cosa inusual que está pasando estos días por la ciudad es que las animañas, insectos, ratas, están muy alteradas y se las puede ver por la calle corriendo de aquí para allá. La gente está un poco alarmada. Piensan que puede ser el fin del mundo. En teoría es barato. Y bueno, nos situamos en esta ciudad. La ciudad imaginados. Un montón de gente estando volando por la calle, coches de caballos de aquí para allá. Y en uno de esos coches de caballos, un coche bastante lujoso, viaja una persona. Es un hombre que... Unas ropas sencillas. Un hombre arreglado. Su nombre es... Adam Clayton. Es un profesor. Y... Se va a presentar un poco. Se va a comentar un poco... Cómo ves tu personaje. Cómo es Adam Clayton. Bien. Soy Adam Clayton. Soy investigador psíquico, pero prefería que me llame profesor Clayton. Normalmente trabajo para coleccionistas y me gustan muchas cosas. Todo lo que sea extraño. Mis fuerces son más que nada los libros, pero... Acepto cualquier cosa rara, inusual para investigar. ¿Suelve ese coche? Es un coche. El coche te ha recogido en tu casa. Es el coche de la familia Tennyson. ¿De acuerdo? Que te ha reunido, ya que te ha invitado a su casa para proponerte un trabajo. ¿De acuerdo? Viajáis por las calles, por los barrios del barrio Kensington. Esquivando transeúntes. Y el coche hace una parada. El cochero se baja, ve la puerta. Y un hombre que está con su capa y reflujándose de la lluvia. Un hombre con aspecto rudo, con una cara. Ve el coche y se aproxima para subirse al carro. El cochero le dice... ¿Es usted el señor Blake? ¿Quién iba a ser si no? Adelante. Sua, el Lord Tennyson le está esperando. Y te ofrece subir al carro. Claro, con este maldito frío, ¿cómo no ibas a querer subir? Subís al carro. Y el carro parte hacia el norte. El norte de Londres. Hacia un barrio más acomodado. Con grandes casas, grandes mansiones. Y bueno, os presentáis. Delante tuyo ahí está el profesor Clayton. El profesor Clayton, el profesor Blake, supongo que os presentáis. Ya es un objeto con el sombrero. ¿Qué tal? Le devuelvo el gesto y le digo... Buenas, caballero. Supongo que... Usted va a ser mi compañero en este caso. Esperemos. Encantado, Adam Clayton. Profesor Clayton. Howard Blake, detective. Y próximamente vagabundo, si no resuelvo este caso. Una pena. Pues el... Seguís hablando, sentándoos un poco y... Y llegáis, por fin, a vuestro destino. ¿De acuerdo? Es una mansión... Bastante ostentosa. El carro para justo frente de la puerta. Se baja. El cochero se abre la puerta. Y os dice aquí es. Antes de que llaméis la puerta... Antes de que llaméis a la puerta. Se abre. Y aparece una mujer. Que se presenta como Laura Moore. ¿Cómo veis a Laura Moore? ¿Cómo es Laura Moore? Bueno. Laura es la mujer de confianza. O más bien es una ayudante... De Gerald Tennyson. Viene de una larga... Estirpe de mayordomos ingleses. Su padre, en medio de la tradición eso... Decide Laura el poder continuar con esa tradición. Vordéndose como alguien de mucha confianza para el señor Tennyson. Incluso a veces es como parte de la familia. Su carácter pues a veces llega a ser un poco como pareciera que su carácter es muy enojón. Pero realmente es una persona muy comprensible de cierta manera. Pues les recibes. Los tienes ante ti en la puerta de la mansión. Al momento en que los veo llegar, traigo lo que es un paraguas por lo mismo de que está la lluvia. Se los ofrezco primeramente para que nos invojen al bajar del automóvil. Y es de buenas noches. Los estábamos esperando. ¿Madame? ¿Madame? Muchas gracias. Eso es de mi amable. Yo soy Howard Blake. Howard Blake y señor Clayton. ¿Podrían pasar a la mansión? No quisiera que se siguieran mojando con esta lluvia tan terrible que tenemos aquí. No, no. Y nosotros tampoco. Bueno, adelante. Nos están esperando. Si entráis en la mansión, Howard y Adam, os dais cuenta que es una casa lujosa, pero tiene pocos muebles. Tiene pocas cosas. Es una mansión por la que se ve que el que vive aquí no pasa mucho tiempo. Pues conduce hasta el salón y en la ventana, mirando la tormenta, veis a la persona que os ha convocado. Es Gerald Tennyson. ¿Geral Tennyson? Buenas noches, caballeros. Señor, me saco el sombrero y hago una reunión. Es admirable ver la presteza con la que han llegado. Me alegro mucho de poder contar con ustedes en esta diada noche. Por favor, acompáñenme al salón. Pasáis al salón. Hay un poco de té servido. Son las, posiblemente las 5 de la tarde, pero está muy oscuro. Prácticamente parece de noches, invierno, y la tormenta y la polución, pues hace que parezca que sea noche cerrada. Aparte los rayos golpean, golpean el ambiente y el sonido de tormenta se oye claramente desde fuera. Pero bueno, estáis en un sitio acogedor. Hay fuego encendido y calor desagradable. Y os acomodáis. Y adelante, Gerald. Supongo que estarán al corriente de la situación, o al menos, que han recibido las misivas. Sí, es una pena lo que pasó. Ciertamente, de seré sincero, todo esto es un verdadero quebradero de cabeza. No tenía ninguna intención de estar aquí en Londres. Me encontraba de viaje, de negocios. Sin embargo, debo ayudar a mi tío. Así pues, supongo que tenemos que esperar a que venga para que les cuente los detalles. Pero creo que en las cartas quedaba bastante claro todo lo referente al caso. En ese momento, llaman a la puerta. Y Laura, vas a abrir... Claramente, me voy a levantar para abrir la puerta y ver quién está atrás de él. Y empapado en la lluvia, un hombre con un sombrero voluminoso, con ropas muy elegantes, se quita la capa. Con un rostro muy apesombrado, entra en la sala y al primero que se dirige es hacia Geralt. Y le dice, querido sobrino, gracias por ayudarme con este escabroso asunto. Y te da un abrazo solemne, manteniendo cierta frialdad, frialdad inglesa, pero... Adelante, por favor, estás empapando. Ven, siéntate al fuego. Siéntate. Gracias, gracias Geralt, te lo agradezco. Se sienta, pone sus manos sobre el fuego, se calienta un poco. Y enseguida se da cuenta de que estáis allí. Y dice, muchas gracias caballeros, confío en el buen hacer, en el buen hacer de mi sobrino. Confío en que ha encontrado a las mejores personas para este asunto. Como sabrán, estamos destrozados, mi familia está destrozada, mi mujer ya no es la que era. Como les habrá dicho mi sobrino, mi pequeño hijo... Uy, se nos ha caído alguien. Se me cayó a mí la página, pero no sé por qué sigo conectada en disco. Así que lo sigo escuchando. Vale, pues sigo escuchando. Pues mi... Mi pequeño hijo, Leonard, ha muerto... Murió hace... Hace una semana. Una larga y dura enfermedad, a la que los médicos no pudieron ponerle nombre. A pesar de que he consultado con los mejores especialistas. En todo el Reino Unido y parte de Europa, nadie le pudo dar una solución. Realmente... Que Dios me perdone, pero tendría que admitir que posiblemente su muerte fue un alivio para... Para él, para su sufrimiento y también para nosotros. Pero la desgracia se ha... Se ha volcado con nuestras familias porque su cuerpo ha desaparecido. Fue enterrado... Lo enterramos hace tres días en el cementerio de Norwood y... Y alguien... Se ha llevado su cadáver. Scott Langyard ha... Ha querido... Enseguida... Poner remedio y ha detenido a una persona. Pero el cadáver de mi hijo sigue sin aparecer. Les ruego por favor... Que... Que traten de localizar el cuerpo de mi hijo para que pueda descansar en paz y podamos llorarle. Y así poder... Poder iniciar una nueva vida... A ser posible. Supongo que usted es el señor... Blake... Estrecha la mano... Efectivamente... Le vuelve... El gesto... La estrecha... Y... Le dice... Es una pena lo que pasó señor... Haré lo imposible para encontrar el enfermo que robó el cadáver de su hijo. Muchas gracias. Hablaremos de los honorarios. Supongo que... Que estén satisfechos con... Con las... Condiciones que ha acordado con mi sobrino. Supongo que usted es el profesor Clayton. Muchas gracias por... Por acudir a nuestra llamada. Un gusto, un gusto. Por favor, necesitaría investigar más a fondo. Como verás, yo no soy un investigador privado... De calibre. Como el señor... Y te señalo... Yo soy más que nada un profesor... Y me gustaría... Hacerle unas consultas. Pues adelante. Yo... Si me he adelantado y... He querido hablar con Scott Langear... No les pondrán... No les pondrán impedimentos para... Lo que quieran investigar. ¿De acuerdo? Tienen... Tienen luz verde para... Incluso si quieren hablar con el... Con el detenido... Me he encargado personalmente de ello. Si tienen algún problema... Me lo comunica... Pueden comunicármelo... Y intentaré ayudarles... En todo lo que pueda. Yo no necesitaría... Todos los datos... Antes de su muerte... Antes de su muerte... Poder hablar con el... El doctor que lo ha... Examinado... Y... Después... De su muerte... Con todo esto sucedido... Será puramente científico, ¿no? Obviamente... Pues... No habrá ningún problema... Tengo aquí precisamente... El certificado de... De la muerte de Leonard... Saca un pequeño papel... Luego humedecido... Que podéis ver ahora mismo... En vuestra sección de diario... Bien... ¿Habrá forma de contactar... Al médico que lo ha atendido? Sí, por supuesto... Es el doctor George Stapleton... Lo podrán encontrar... Eh... Lo podrán encontrar en la facultad de medicina... Pasa... A menudo pasa tiempo... Dando clases allí... Bien... Desean saber algo más... Que pueda ayudarles... Yo tengo una... Yo tengo una pregunta, señores... Dígame, señor Blake... Usted ha mencionado al detenido... Dígame usted... ¿Cree que... Él haya tenido algún motivo... Para hacer lo que... Se le acusa que hizo? Él... Parecer proclama su inocencia... Es un... Conocido resurrector... Ya sabe... Resurrector es ese nombre que... El maldito nombre que la prensa... Ha otorgado a esos malditos ladrones de cadáveres... Claro... El nombre es Lewis Thorpe... Y es un conocido resurrector... Ya le han... Andan tras su pistas de hace tiempo... Lo detuvieron... Lo detuvieron... Como principal sospechoso... Aunque... Las pruebas... A mi juicio son un poco... Endebles... Pero el hombre no tiene coartada... Asegura su... Su inocencia... Pero Scott Langar... Lo tiene bastante claro... No lo sé... Para eso... Se he contratado... Quiero... Abrir una línea de investigación paralela... Por favor... Que... Que... Me pueda... Dar más respuestas... Entiendo el tema... Supongo que no lo conoce... Personalmente... No, no... No acostumbro a tratar... Con esa gente... Como entenderá... Si... Son un poco... Indeseables... Si... Esa palabra... Lo define... Perfectamente... Hay algo más que pueda... Decirles... Que quieran saber... Si... Este... Verá... Eh... No hay... Nadie más... En esta ciudad... Que sacaría... Haciéndole mal... A su familia... No se me ocurre... Quien podría... Eh... Sinceramente... No... No tengo enemigos... Nuestra familia es envidiada... Pero... Pero tenemos buena relación... Con todo el mundo... No creo... Y es una manera extraña... De... De... De atacar a nuestra familia... De manera bastante macabra... No creo... Si me disculpas... Tío... Ciertamente has estado últimamente... Un poco... Desconectado... De los negocios... De la familia... Ahora mismo... No se me ocurriría... Dicta... Señalar a nadie... Concretamente... Pero... Estoy seguro... Que actualmente... Tenemos... Más enemigos... Que nunca... No lo sé... No lo sé... Geralt... No se me ocurre... Quien... Quisiera hacernos daño otra vez... De... De la enfermedad... De un pobre... De un pobre muchacho... De la muerte... De... De un pobre Leona... Son tiempos duros... Gracias... Gracias Geralt... Sabía que podría confiar en ti... Bueno... Eh... Podéis ver el certificado... Si queréis... Os lo leo más o menos... Porque no sé si se ve muy bien... Ah... Si, si... No, si se lee bien... Vale... De acuerdo... Muy bien señores... Pues... Eh... Mi cochero está a su disposición... Para llevarles al sitio que precisen... No duden en indicarle lo que necesiten... Está a su total disposición... Me gustaría ver primero... La escena del crimen... Pues... Por supuesto... Eh... Hablen... Tendrán acceso al panteón familiar... No... No deben tener problemas... Además... Geralt... Tú... Si les vas a acompañar... Supongo que no te... Nadie te ponga pegas... Para acceder al panteón de nuestra familia... En ese momento... Abro los ojos... Ah... Si... Claro... Les acompañaré... Seguro que no necesitas que me quede contigo... Cuidándote... Me ponen la mano en el hombro... Y... Dice... No... Geralt... Eh... Quiero que supervises personalmente... La investigación... Y sé que Laura te acompañará... Y... Y... También sabrá aportar... Sus... Cualidades... Y sus habilidades... Para... Para que todo... Se esclarezca la forma... Más... Rápida posible... Entiendo... Si es tu voluntad... Si es tu voluntad... Así la cumpliría... Asiente... Muy bien caballeros... Por si me disculpan... Voy a acompañar a mi mujer... Eh... Como entenderán... Esta destrozada... Le ponen su capa... Su sombrero... Le ayudo abriendo la puerta... Para despedirme de él... Muy bien... Pues quedáis solos... Quedáis los cuatro solos... En el salón de... La mansión... Permiso... Bien caballeros... Pues... Si no desean nada más... Podemos partir directamente... A... La mansión... Eh... Sin embargo... Si... Debo decir... Que... Allí ya... Los... La policía... Es cuando ya... Ya ha estado... Y ha realizado... Una... Investigación exhaustiva... No sé... Que más pueden encontrar... Definitivamente... Estoy convencido... De que... El culpable... Es el hombre... El hombre que está ahora mismo... Eh... El principal sospechoso... Desde luego... Eh... Le has atraído... Para encontrar el cadáver de él... Si... Pero... Es bastante extraño... El niño ha tenido una enfermedad... Que nadie supo diagnosticar... No la reconocen... Y... Luego de fallecido... Roban su cuerpo... Eso es bastante inusual... Sobre todo en consideración a un niño de 5 años que... ¿Qué clase de enfermedad puede afectarle? Muy joven... Muy joven... Enérgico... A veces el mundo es... Simplemente cruel... De todas formas... Me gustaría decirme... Puede que se hayan pasado algo... No sé... Para estar seguros... Si... Gérald... ¿Tú recuerdas un poco lo que te contó... Eh... Tu tío... Sobre la enfermedad... Tú has estado fuera todo este tiempo... Viajando por Europa... Pero... Él te contó como... Eh... Como Leonard... Eh... De un... Año... Dos años para acá... Empezó... Cada vez sentirse más débil... Eh... No tenía energía... Y poco a poco su piel y sus músculos fueron adquiriendo una dureza y una rigidez que finalmente le impidieron moverse y se vio a mantenerse postrado en cama durante meses, poco a poco se fue deteriorando hasta que falleció. Y realmente recuerdas la desesperación de tu tío consultando a todo tipo de médicos que también con cierto interés morboso preguntaban mucho sobre esa enfermedad. Simplemente enfermedades raras, inusuales, pues surge el interés de querer investigar y descubrir y poner nombre a nuevas enfermedades, posiblemente con su apellido, para pasar así a la posteridad. Muy bien, pues estáis. Lo saco y tomo nota. Me ha dado lo mismo. Muy bien, caballeros, les seguiré a donde ustedes sigan. Muy bien, ¿cuál va a ser vuestro destino? Pero, antes necesito un café caliente. Entenderá que la lluvia no es misericordia. En un momento que escucho que dice eso, como que asiento y me apresuro a preparar el café. Un té, por favor. Por supuesto, en un momento se los traigo. Hago una pequeña reverencia y salgo a preparar el café. Te entregar un poco de galletas para que puedan acompañar. Por supuesto, en esta casa es una casa inglesa, solo hay té. No hay café. No hay café. No sé qué quieren hacer. Él quiere ir a la tumba. Sí, por mi parte, sí, sería bueno empezar ahí, siendo que es la escena del crimen. Vale, ¿todos de acuerdo? Sí. Vale, pues salís de la casa, subís al coche de caballos, ahí está Harry, envuelto en su capa y su sombrero, con cara de malas pulgas, por tener que aguantar el servicio de cochero bajo esta tormenta. Y él dice, ¿a dónde, señores? Llévenos al cementerio, por favor. El coche se pone en marcha. Y atravesáis parte de la ciudad, bajo la tormenta. Y llegáis finalmente al cementerio. El cementerio está, pues, es una zona bastante, es un cementerio bastante antiguo. Vale, os dirigís a la zona de... Tiene varias zonas, ¿de acuerdo? Hay una zona que es la zona de gente más acaudalada. Y os llama la atención cuando llegáis, según os bajáis del coche de caballos, las rejas y los mausoleos tienen unas medidas de seguridad importantes, ¿vale? Veis cadenas, veis grandes rejas. A la puerta de la entrada del cementerio hay una pequeña capilla y hay una puerta abierta, medio abierta. No veis, no veis a nadie en este momento. No sorprende que con tanta seguridad alguien haya logrado colarse aquí. No, 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 no. Si, vamos a abrir el coche y abrimos los paraguas. Vale. Os dirigís... La puerta del cementerio principal está cerrada, ya estás üzerente por la tormenta, adelantado el cierre del cementerio. Pero os dirigís a la capilla. La capilla está abierta y veis a un hombre, posiblemente el hombre que se encarga de las chapuzas, del mantenimiento de la capilla, os ve y os saluda. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes a usted también. Buenas tardes. Lo lamento, pero el cementerio está cerrado. La gran lluvia ha ocasionado desperfectos y no nos podemos arriesgar a dejar pasar a gente. Sin duda, es un inconveniente. Buenas tardes a usted. ¿Y la señorita? Y la señorita, perdón, se supone que es sirviente y tal, se me había olvidado, pero no es cierto. Esa es la señorita Laura, por favor, me acompaña. Encantados, encantado. Pues claro, Lord Tennyson, yo les puedo conducir al mausoleo sin problema. Acompáñenme. Salís, os conduce por la puerta de atrás de la capilla, que accede directamente al cementerio. Atravesáis una cantidad de mausoleos inmensos, muy ostentosos, y bajáis por unas escaleras, una especie de catacumba similar a esta que os voy a mostrar ahora aquí. Vale, como veis, a lo largo de este pasillo hay un montón de mausoleos, de familias, totalmente cerrados. Hay una especie de plataforma que sube y baja, para subir y bajar a taudes. Y os conduce hasta el final del pasillo, y hasta que veas y reconoces perfectamente Gerard el mausoleo de tu familia. Pone Tennyson. Saca un llavero, abre la puerta y os da acceso al mausoleo donde están las tumbas. Vale, encima te veis, pues, obviamente, el agujero de la tumba totalmente abierto. El sarcófago también está abierto, vacío. Disculpeme, pero... Se queda pensando... Viendo... Eh... Toda esta seguridad que usted tiene en la llave, ¿cómo ha sido posible que hayan sacado el cuerpo de un niño? Sin que nadie lo note. Pues... Entraron a través de un agujero en la pared. Si pueden observar esa parte, os señalo una parte de la cúpula de... Esa parte... Esa parte se derrumbó. Y entraron por ahí. Es que está reconstruida. Después de la investigación de Scotland Yard, el obispado... Quiso poner tierra sobre el asunto rápido y ordenó que se restaurase enseguida. Veis, obviamente, pues una... Efectivamente, una parte de pared que parece más nueva. Vale, vais a querer investigar algo en concreto. Sí, yo quiero ver si la pared es más o menos gruesa. Vale, pues me vais a tirar por descubrir. Vale, no es que... Bueno, me vais diciendo cada uno lo que queréis hacer. Empezamos, por ejemplo, a Dan Clayton. ¿Por qué? La pared no es mucho de mi interés. Si no, más que nada, ver alrededor de... Vale, pues... Y no me sale. ¡De la tumba! De la tumba, vale. Pues tira a descubrir. Vale, como veis, en la ficha tenéis dos dados, ¿vale? Tenéis el dado verde y el dado... El dado verde es para una tirada simple. Y el dado negro, cuando tiréis, os saldrá... Os saldrá varios resultados, ¿vale? Eso es para aplicar lo que se llaman dados de bonificación o dados de penalización. Esto es algo nuevo de la séptima edición, ¿vale? Es como... No sé si habéis jugado en Dunions, cuando tiras con ventaja, que tiras otro dado y eliges el resultado mayor o el resultado menor. Dependiendo de lo que te... El verde es el normal. El verde es el normal. Listo. Supongo que tengo que tirar con ese. Vale, pues examinas el... Examinas el... La tumba. O los alrededores de la tumba. Y enseguida remueves casi sin querer... Una pequeña roca. Y encuentras algo debajo. Vale, que os voy a poner aquí. Para que podáis ver. Vale, ya la tendréis que poder ver en el diario. Sí. Interesante, interesante. ¿La puedo agarrar sin más? ¿O está pegada o algo? Está mojada, está húmeda, está deteriorada, como la ves. Bien, la tomo con muchísimo cuidado. Hago un par de anotaciones al respecto en mi diario. Y reconozco el símbolo que figura. Sí, 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 sí. O sea, el símbolo que figura detrás. ¿Te refieres? Claro. Pues tira ocultismo. Mira que tardo porque con este... Las fichas me vuelven loca. Si es eso. Vale. Pues reconoces el símbolo. Lo has visto en alguna ocasión en libros antiguos. Esos libros que tanto cuesta conseguir y que a veces has podido crear. Y si parece la representación arcana de posiblemente de alguna antigua deidad. Pero todavía no recuerdas exactamente. Bien. La carta está, pues eso, deteriorada. Pero llama la atención que su saskina superior está hecha moscada. Está como realmente quemada. Sí, sí, sí. Vale. ¿Los demás? ¿Qué hacéis? Geralt. Yo estoy fuera del panteón familiar. No tengo mucho deseo de entrar a dentro. Estoy fuera aguardando pacientemente a que ellos terminen. Ya que como dije, estoy convencido de que la policía hizo un buen trabajo en mi sitio. Así pues no hago ninguna tirada. De acuerdo. ¿Howard? Yo quería examinar la pared para notar si es más o menos dura esa. Vale. Pues tira a descubrir. Está bien. Pero parece que no me has dado permiso para tirar con mi persona. Sí, perdón. Vale, esperad un minutito. Sí, perdón. Howard Blake. Vale, creo que ya deberías poder. Sí. Vale, adelante. Un segundo que me cargué esto. Ya está. Descubrí. Vale. Vale. Muy buena. Vale. Nada, la pared está reconstruida. El pared tiene un grosor. Lo que te llama la atención es que la pared tiene un grosor considerable. Calculas que el que quisiese hacer a mano tal agujero debería haber tardado muchas horas. ¿De acuerdo? Estás viendo todo eso cuando tocando la pared se desprende una roca. Se desprende una roca así con aspecto cristalino. Tomo la roca. Es una especie de mineral extraño. Tú tienes algo en... Vamos a ver... Vale. No tienes nada así, por ejemplo, de ciencia, ¿verdad? Ciencia física o química. Vale. Yo veo esa piedra. Ese me da el extraño. Pero no tienes conocimiento para saber lo que es. Claro. Claro. Me quedo un minuto contemplando la piedra. Luego me tiro donde el doctor y le pregunto... Clayton, ¿tiene alguna idea de qué es esto? Tiene la piedra. Vale, Clayton. Pues puedes tirar por física. Y te doy un dado de vocación. O sea, tira con el negro. Tengo... Tengo... Física. Tengo... Sí, la tienes apuntada. Ah, física. Sí, 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 mira. Tienes que tirar un dado de 100 normal. Ah, tiré con el negro. Exacto, vale. No entiendas. Vale, no... No identificas, no identificas que... No, no tengo ni idea, hermano. Es una piedra. Sí, pero sin duda es rara. Solo mírala. Nunca había visto una piedra así. Es una piedra muy bonita. Vale, que se hace parte de la decoración. Yo me acerco donde... Donde el señor Tenison. Y le enseño la piedra. Le pregunto. Usualmente su familia decora las paredes con piedras así. ¿Yeral? Perdón. ¿No podría tirar por biología? ¿Por biología? ¿Por biología natural? Venga, te dejo estar tirada. Me quedé con plantas, piedras y... A ver, hay otra cosa nueva del sistema, ¿vale? De séptima. Si os quedáis muy cerca de una tirada, tenéis una puntuación de suerte que os podéis desgastar para convertir la tirada en un éxito. Por ejemplo, si tenéis 55 en descubrir y sacáis un 58, os podéis descontar 3 puntos de suerte y convertirlo en éxito, ¿vale? Y luego tenéis otra opción que es forzar tiradas, que es repetir una tirada que ya hayáis hecho, pero si la falláis, tendría una consecuencia mala para vosotros. Vale, es como un doble o nada. ¿Esas dos cosas son de nuevo? Sí. Claro. Bueno, si él quiere, me arriesgo. Y vuelvo a estar tirada. Le puedo decir, puntualizo ahora que antes estaba muteado y se me había olvidado, perdón. Ah, vale, vale. Me vas a perdonar, me ha hecho un silencio incómodo cuando me has tronado. Lo siento, lo siento. No, había dicho que... No, yo no tengo ni idea. Intento estar lo más lejos del panteón que me es posible. No tengo ni idea de cómo los decoran. En mis atributos no hay nada que pueda tirar referente a piedras, así que no veo sentido hacer ninguna tirada. Exacto. Vale, pues... Alan... Alan... Alan Clayton... Vale, haz una tira de biología. Con el verde. Vale, pues enseguida te viene a la memoria haber visto en algún libro de geología algo parecido a eso. Y es un tipo de cristalización que produce en la Tierra cuando estás puesta a una gran fuente eléctrica como un rayo. Vale, se llama fulgurita. Es un mineral que se llama fulgurita. Le comento todo esto al detective. Va, aquí me escucha. Un rayo. Es una casualidad. Déjame mostrarte algo. Pero sin tocarse. Y le muestro delicadamente la carta. Digo, esto no puede ser coincidencia. Lo encontré allí, enseñalo. Casualmente hay un rayo. No. Tiene quemado aquí. No, absolutamente no. Se lo voy marcando. Y es más, si usted puede ver este símbolo, de hecho fue trazado, y hasta le puedo explicar cómo fue trazado y todo. Esto no puede ser ninguna coincidencia. Sin duda me alegro de tenerlo a usted. Esto es un asunto muy feo. No, no. Seguí. Se vuelve a poner serio. Seguí sojeando durante un rato. Laura, ¿tú has hecho algo? Sí. Yo me quedo en lo que es la parte de tiempo al lado de Gerald, pero todavía no se ha ido a la persona que nos llevó para allá, ¿verdad? Sí, se encuentra allí todavía. Ok, yo quiero interrogarla. De acuerdo. Me acerco a la persona y en lo que veo que ellos entran al... Bueno, donde estaba el cadáver, y le va a preguntar, bueno, veo que entonces reconstruyeron lo que es el muro, pero, ¿de qué manera fue abierto? ¿De qué manera fue abierto? Bueno, a ver, es con Landjard, dice que lo han abierto. la persona que descubrió el agujero dijo que había un gran destrozo. Dijo que parecía como si hubiera caído un rayo, es una locura. Va a caer un rayo y precisamente después alguien aprovecha ese agujero para entrar. ¿Qué tal? ¿Qué posibilidades hay de que pase eso? ¿Significa que el agujero fue abierto antes de que robaran el cadáver o fue en esa misma noche? Ocurrió la misma noche. Y si abrieron ese agujero tuvieron que haber hecho ruido. ¿Dónde se ha encontrado usted, si es el que cuida el panteón? No, yo esa noche no estaba, estaba... Debería haber estado de guardia Harry, pero... Pero bueno, ya entiende, tiene algún problemilla con... Y hace el gesto de beber. de beber. Obviamente lo han despedido. Pero... segura que no vio nada. Es un poco extraño debido al ruido que pudieron haber causado. Díganme, ¿por estos lados caen mucho los rayos? Yo sé que el clima ha estado terrible por acá, pero... no suele caer rayos. Lo extraño de todo esto es que... en la propia capilla hay un pararrayos. Insistió el obispo en... en instalarlo hace años. Lo extraño es que el rayo haya caído precisamente aquí. Si es que es cierto, ya le digo que me parece una locura. Yo logro escucharlo. Creo que tiene razón. Sí, sí, todos están. Es que si escuchas perfectamente la conversación, estáis en un círculo más o menos errado. Vale, seguís observando el soleo y, bueno, prácticamente lo registraís de arriba a abajo y no encontráis nada más así llamativo. Ok. Así que cae un rayo y un loco se mete a robar el... el cadáver. Si no es que el loco ya estaba adentro. Claramente no hay ninguna coincidencia. Teniendo un pararrayo justo que hay aquí encontramos esto. A veces el mundo es muy extraño. Y la naturaleza impredecible. sí, pero esto es demasiada coincidencia. Sí, claramente. Aunque, disculpe, una pregunta que hay del otro lado del muro. Nada, sale el resto del cementerio. Este, aparte, está realmente enterrada, pero la cúpula sí que se puede se puede se puede ver desde afuera. ¿Le parece si echamos un vistazo por allá? Por mí no tendría problema aunque no sé si el clima nos permita el revisar un poco de ese lado. Que va, un poco de lluvia no hará nada. Muy bien. ¿Salís entonces? Sí. Sí. Vale, pues salís salís al exterior. Sigue lloviendo y siguen los truenos los truenos y los rayos yéndose todo el momento. Y según salís a campo abierto, a campo del campo santo, empezáis a ver lo que habéis visto por toda la ciudad. Ratas corriendo por aquí y para allá, carachas, insectos ahí buscando refugio. Ok, al llegar a la cúpula te puedo lanzar lo que es seguir rastro a ver si llego a ver para dónde jalaron el cuerpo o algo por el estilo. Sí. A ver, ok, déjame nada más buscar. Sería con el verde, ¿verdad? Sí. No. Nada, ha quedado tanta lluvia, está todo tan embarrado. Sí que ha habido traseo de gente, realmente es muy difícil encontrar un rastro ahí. No encuentras nada que te llame a tener. Ok. Ok, yo me acerco hacia el el lado de donde habían reconstruido y voy a revisar alrededor si no quedan huellas o algún rastro de algo de ropa o de lo que sea. Vale, no, no hace falta que tires, o sea, no se ve nada. No encuentras nada. Reconstruido y lo dicho, el barro, la lluvia, todo, ha borrado cualquier rastro que pudiera haber ahí. Sí, señora, me parece que aquí no podremos encontrar mucho más. Podríamos ir a consultar al capturado se refiere a interrogar al bueno, tienen razón. Suspechoso. Vamos por ayer. También, eso es de muy mucho interés mío. Perfecto, pues, marquemos prioridades. Salís del cementerio, ahí está Harry con su resguardado, con el coche a punto. ¿Quién se guían cuántos voy a aparecer? Lord Tennyson. Sí. Estos caballeros le indicarán dónde quieren ir con el coche. Suba, por favor, suba. Abre el coche para que subas y te propico. Te da una manta, una pequeña manta ahí para que te desguardes. Mi Lord. Subo, subo detrás de él. Habla, por él, en la carreta. Estáis en el coche entonces, ¿qué vais a hacer? Ok. Mientras ve en el coche, bueno, adelante, adelante. Le digo a a que era. Supongo que se llevaron al sospechoso a a la comisaría. Sí, deberíamos ir así. Si mal, no me equivoco, sigue bajo custodia. El juicio se celebrará más adelante. ¿Dónde irá? Señor, señor cochero. Sí. De acuerdo, les llevaré sin problema. Y nada, atraviesáis. Volvéis a la ciudad y os dirigís hacia hacia la zona de Scotland Yard. De acuerdo, al poco de llegar llegáis a la llegáis a pleno centro de la ciudad y nada más llegar os comunican que el preso ha sido llevado a la prisión de Newgate esperando el juicio. Entonces, sin deteneros mucho os dirigís allí. y llegáis pueden ser ya posiblemente las 7 o las 8 de la tarde. La prisión de Newgate es un edificio puro y gris que bajo la lluvia y bajo la tormenta todavía parece más siniestro. Las calles están prácticamente vacías. y solo en la puerta de la entrada veis un par de agentes de policía con capas y aguantando estoicamente bajo la lluvia. El coche para justo delante de ellos y os detenéis y bajáis. Buenas noches, agentes. Buenas tardes. Disculpe. Esta lluvia no ve el sol casi. Buenas tardes, señor. No sé si se acordarán de mí. Me llamo Gerald Tennyson. Soy el sobrino de... ¿Qué llamaba? Thomas. Soy el sobrino de Thomas Tennyson cuyo hijo falleció de mi tío. El sobrino de mi tío. El niño... El niño... El cadáver del niño que fue robado. Sí, sí. Mira a su compañero así inquieto. Sí, nos dijo el capitán que posiblemente vieran por aquí. Pasen, pasen. Está lloviendo mucho. Se abre la gruesa puerta. Suena ahí chirriando. Y entráis en... entráis en un sitio súper oscuro. La cárcel es muy oscura, muy oscura. Apenas hay luz. Hay algunas torchas, algunas lámparas. Y a medida que vais avanzando por los pasillos podéis ver en las puertas de las celdas cómo salen decenas de brazos. Posiblemente montones de presos apilados ahí. Oís lamentos de loros gritos. Sensación bastante bastante desagradable sobre todo para ti y ahora que no acostumbras a frecuentar estos ambientes. Para Howard Blake a lo mejor es algo más más habitual. Y nada, os llevan hasta una pequeña celda. La abren y salen unos 10 o 12 individuos. pero en concreto uno de los guardias dice este es el acusado. Supongo que nos dijo su tío que querrían posiblemente hablar con él. De ruego sean breves, esto no es algo muy común. Os presenta este hombre que ahora vais a ver en el diario. es un hombre ciertamente mayor aspecto muy descuidado barba desdentado medio atacado posiblemente a causa del raquitismo los huesos doblados las piernas arqueadas sale produciendo los ojos los ojos medio cerrados por la luz estaba en la plena oscuridad totalmente en esa celda y a medida que se va acostumbrando la vista y os ve rápidamente se echa con cara de desesperación por favor sáquenme de aquí sáquenme de aquí soy inocente yo no lo hice pues va hacia ti posiblemente es el que ve más elegante y que le pueda ayudar conforme se acerca hacia mí bueno no diré que pierdo los estribos pero le empujo con con cierta ira y me echo hacia atrás se cae se cae de rodillas hay una actitud así muy muy tal empieza empieza a llorar soy inocente yo no he sido empieza a llorar a sollozar bien señor primero tranquilícese sí 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 esto no me ayudará lo siento lo siento señores discúlpeme mira a si le mira con cara arrepentida sonríe con una cara con una boca llena de dientes me faltan casi todos los dientes y algunos dientes que quedan medio podridos yo doy muestra de mi repulsa y sigo al señor ciertamente usted ha dicho que usted es inocente sí inocente yo le confieso le confieso que puedo haber hecho cosas malas en mi vida pero esta no es una de ellas sí la policía no está totalmente convencida de su presencia así que ayúdenme a ayudarlo vamos a ver señor nadie en su sano juicio asaltaría west norwood esa parte del cementerio tiene medidas de seguridad que parecen casi un banco nadie sería tan osado de de meterse allí nadie aceptaría ese trabajo es un trabajo de demasiado riesgo aquí un pequeño inciso los ladrones de cadáveres en esta principio de siglo siglo 19 se cotizaban bastante o sea tenían un trabajo con bastante actividad porque está prohibido experimentar con cuerpos que no fueran cuerpos de reos ejecutados visioneros ejecutados de acuerdo o sea que donar tu cuerpo a la ciencia o de alguien que no fuese un delincuente pues era era estaba muy mal visto entonces se se pagaba muy ese servicio de conseguir de forma ilegal cuerpos para la investigación estamos en pleno auge de la anatomía de la investigación médica y la gente que investigar pues tenía que recurrir a este tipo de servicios se llamaban los resurrectores y este tipo pues parece que tiene experiencia en eso pero pero os da ese razonamiento para qué complicarse entrando en ese cementerio habiendo el cementerio de clase baja de clase obrera un poco más allá sin ninguna medida de seguridad claro eso es lo que no sabemos comencemos con la pregunta típica ¿dónde estaban ustedes ahora? pues estaba estaba en mi cabaña estaba preparando mis cosas no había nadie más aparte de usted hola lo que creo que se ha caído ah sí se ha caído ups el reo ha muerto no no pudo con tantas preguntas pues va muy bien la partida la verdad solo por su frase que ha dicho ya se le podría incriminar por robar tumbas aunque no sea esta sí mal claro pero no estamos buscando otras tumbas ya 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 en fin esperemos a que vuelva aprovechando me voy a tomar agüito ay yo voy al baño así que aprovechen el el receso al final la partida si la iban a transmitir o la iban a subir en algún lugar ah sí cuál es el el link gracias si en los otros lados no 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 solo tampoco volvió el master está físicamente existe claro están las llamadas está en ella nuestros corazones listo ahí Vamos a la llamada. Disculpad los fallos. Es una noche abogada y complicada. ¿Lo explicarás a ciertos? Hola, buenas. A ver, a ver... No. Se ve aquí todavía no para verla. Es decir, apagad todos la llamada para que se anule y entonces él pueda volver a abrirla. Dale. No hay personas viendo. Ya se ha salido. Ahora volver. Ahí estamos. Máster. ¿Te he oído hablar por un momento? Sí. ¿No será que tenga falso el micro o algo? El caso es que sale su círculo de Discord como si hablas. ¿Ves? Pero yo no lo he oído. A mí no me sale el círculo. No. En un momento ha salido. Ahora no. Qué misterio. Seguro es Cthulhu. Un rayo le cayó su micro. Un rayo le cayó su micro. El Purple. O sea. El Copper. ¿Cómo? Es un amigo. ¿No es sencillo? Elnde está lanzando. Hola. ¿Ale? Ehh, al final si se esta tramitiendo, vaya Si, si Bueno, parece que ya se le escucha el master Parece que si O al menos se ve el circulo Pero es, pero es doble Hola, hola Si, si No, no, así no se dice, si Eh, ay, ya no, es funciona Si, si, si Pobrecito Aprovecho para decir el logo, ¿no puedes subir un poco el micro? Ay, perdón, puede ser que lo has trabajado A ver ahí Ahí está bien. Drulax, ¿puedes intentar retransmitir tu voz por Roll20? Podemos intentar conectar la voz ahí. Es que si falla el Discord... Es verdad. También puede ser. Sí, ahí se escucha. También puede ser. Sí, ahí se escucha. Drulax? Ay, pero es... Va y vuelve. Me caguen. A ver ahora. Eh, eh, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Perfecto. ¿Qué me pasa? ¿La aplicación de sonido se ha colgado? No, no me reconoce. Pero ahora estás muy bajito, sobre todo, muy poquito. Vale. Disculpadme todo esto, dale. No pasa. No pasa nada, amigo. Como he imprevistado así. Vale, pues ya estamos. Vale, pues estaba diciendo que... Que el hombre, viendo que... ¿Puedes subirlo? Perdón. ¿Puedes subirlo un poquitito más? Voy. Así. ¿Cuál es? Es que digo, ahora de pronto se te escucha muy bien. ¿Ahora? Igual. Igual. Yo lo voy a subir desde... Sí. Sí. Le he subido, le he subido a tope. Claro. Yo le puse el... Pásame el input-output. Es confuso. Lo tengo a tope, eh. Aquí. A ver si... Desde el panel de control... No puedo subir algo. Todo en noventa. A ver ahí. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah, ya que tengo el link. Aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo a mí. Por viste que sea, a mí se acerca a punto de mi máximo de viewers que he tenido en toda mi vida. Hola. Ahí comparte y comparto. Ah, poco a poco sube, no te preocupes. No, no, no. Me da igual, eh. Lo digo, pero... Me da igual, eh. Es que pena que estén viendo estos fallos. A ver, a ver. Llega a pasar, no te preocupes. Claro. Es más divertido. Lo tengo todo a tope, chicos. Yo no sé qué pasa. Nada. Me subo yo el micro. Vale. Intentaré gritar. Tengo niños durmiendo por aquí. Espero que no me la monte. Oh, vaya. Vale. Bueno, os estaba diciendo que este hombre, al ver que queréis ayudarle, eh... Os dice que... No sé si lo habéis llegado a escuchar, ¿vale? Que... Solo hay una persona que sería capaz de... Vale. Un tío con bastantes malos escrupulos, que se llama Jonathan. Que es conocido por ser muy intrépido. De hecho, su última hazaña fue robar el... Robar el... Robar el... Eh... Robar el... El cadáver de un irlandés de dos metros. Que dio el cambiazo de su ataúd por un ataúd lleno de piedras. Antes de que llegaran a enterrarlo. Y el tío, pues se va vanagloriando bastante de eso. Y os dice... Os ha dicho que, eh... Uno de sus... De sus vicios es que es un gran enganchado al opio. Y que... Solamente sería un lugar donde pudierais encontrarlo. ¿Cómo... ¿Cómo ha dicho que se llama? Perdón. Jonathan Burke. Bien. Saco una libretita. Noto el nombre. El nombre. Jonathan Burke. Perfecto. ¿Queréis preguntarle algo más? Eh... Sí, yo sí. Y... Acerca de su detención, ¿cómo fue? Nada, asaltaron... Asaltaron mi casa. Eh... Entraron en mi... Mi cabaña y me llevaron preso sin más... Preguntas. A mí me gustaría saber... Usted dijo que no es la clase de persona que hace este trabajo tan... Complicado. Podría decirme... ¿A quién me recomendaría usted si tendría que hacerlo? Pues sin duda el que le he comentado. Ese... Tal Jonathan... Ese... Burke. Ay, pensé que era el nombre de él. No, no, no. No, el ego es Lewis Thorne. Ah, leíste. Le digo... Usualmente... Pero más cadáveres, señor. Sí. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Obviamente. Pues... Seguramente esté... En el Essen. En esa zona de la ciudad están... Los mayores... Los fumadores de opio. Los chinos... Están haciendo un gran negocio. Busquen por allí. Ok. Sí, pero... Sí, pero... Ted... Usualmente quién le vende los cadáveres. Ah... Audaz. Astuto. ¿A quién le vende... Le vende yo los cadáveres? Sí. Sí. Bueno... Pues... Eh... Si lo dijera... Pondría en riesgo mi vida. No se preocupe. Siempre... Siempre utilizan intermediarios. Ah... Yo le puedo decir que casi seguro... O sea... Esos malditos... Matasanos. Así que no tienen ni idea. Mmm... Algún... Usted diría que hay algún... Doctor... Que conoce... Que le podría interesar? Sin duda... Muchos. Sin duda... Todos... Todos quieren investigar... Y que están interesados. No. Pero no... No le puedo decir que... Que pudiera estar interesado con esto. No recuerda alguno. El primero que se le venga a la mente. Recuerde que su libertad está en juego. Puede que más. Y yo me quedo mirando... ¡Qué libertad! Y le señalo las rejas ahí... Y todo. Eh... No, yo... No... Nunca... Tapan siempre con intermediarios. No... Se mezclan con nosotros. No sé... No conozco el nombre. Tampoco... Quiero saber. Sí... Pero... Dígame alguna forma de contactar con esos intermediarios. Ellos contactaban con nosotros. Quedábamos a cierta hora y ellos pagaban siempre. Con buena suma de dinero. A cambio de que no hiciésemos preguntas. Y que no... Y se nos averiguó nada más. Entiendo. Pero no... Un nombre. Un rostro. Algo. Ya está bien de rostros y de mierdas. Estoy hablando con este maldito enfermo. Que no para de decir sandeces. Sí... Me estoy poniendo enfermo escuchándolo. Tranquilo señor. No debería ponerse... Señor Tennyson. Listo. Dejadme en paz. Me voy de la... Me voy de la celda. Disculpen al señor Tennyson. A veces tiene su carácter. Pero... Sería bueno que... Si tiene más preguntas que hacer. Las hicieran antes de... Partir hacia otro lado. Está bien. Está bien. Cualquiera le pone nervioso. Especialmente en un lugar como este. Muy bien. Como le iba diciendo. No tiene nombres. Ni rostro. Absolutamente nada. No les puedo decir más. De verdad que se lo diría. Si... Si pudiese. Se lo aseguro. Ya sé que... Si ustedes se encuentran al culpable de esto. Y... Posiblemente yo tenga oportunidad de salir de aquí. Pero no les puedo decir más. Bien. Le haremos la mesa. Le... Le... Le digo a... A... Al profesor... Al profesor... Al profesor Clayton. Le haremos la misma pregunta al Jonathan ese. Ah... Totalmente. Pero como... Me acerco y le hemos... Eh... Churro. No seremos tan amables. No, no. Sin embargo, me gustaría ir antes a... Hablar con... Con el médico que ha tratado el niño. Y con otros también. Digo, no es casualidad que un niño que tratan luego... Su cuerpo es robado. Y... Bueno... Usted entenderá. Por supuesto. Demasiadas coincidencias. Sí. Lo del rayo todavía no me lo termino de creer. Eso fue lo más extraño que hemos visto en... Bueno... Por ahora, además del robo del cadáver. Aparece el uno de los guardias. Y... Han acabado ya con esta inmundicia. Cogiendo... Cogiendo de la camisa... A Lewistor. Sí, sí. Claro. Puedo meter en su reje. La arrastra. El... El... En el último ahí... Viendo ese arrastrado, dice... Por favor. Por favor, ayúdeme. Sáqueme de aquí. Y... Y llama al resto de presos que estaban por ahí aprovechando. Que habían salido de la celda paseando. Estirando las piernas. Y dice... Vamos... Todos para adentro. Seguidamente cierra la puerta. Y... Y se hace... Y se hace de nuevo el silencio. Bueno... Con los sonidos y los lloros y lamentos de... De... De lo lejos, ¿no? De las otras celdas. Bueno, doctor... ¿Se han terminado? Sí. 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 Claro. Exactamente. Yo señalo a la salida. Os conduce a esta salida. Antes de... Mientras salía... Si se me permite... Sin que ellos lo viesen a uno de los guardias al que me había acercado... Dígame... ¿Qué va a ocurrir con este hombre? ¿Este hombre? Pues... Seguramente... En un par de días visita al juez... Y... Y... Ya sabe. Hace el signo... Que pone la mano... En el cuello... Y saca la lengua así en una mueca... Mostrándote... Pongo una... Pongo una... Una pequeña bolsa de oro en... En su mano... Y digo... Que pase la peor estancia posible en este sitio hasta entonces... Le pongo la mano en el hombro y digo... Cuando yo estaba saliendo... No me habéis visto... No me habéis visto... Si... Si es cierto... Es legal... No me habéis visto... No me habéis visto... El tío... El tío no se lo... Vamos... Ni se lo piensa... Mira para los lados... Y rápidamente se guarda la... La bolsa... Y se señala la... Señala la porra... Que cuelga de su tinto... Y te... Mira como una sonrisa... Devuelvo la sonrisa y voy al coche donde me siento... De acuerdo... Salís todos de la cárcel... Supongo... Si... Si... Yo voy atrás de ellos... Escoltándolos... Harry está... Sentado... En el coche... Se ha abierto la puerta... Bien señores... Sorprendanme... ¿De dónde vamos a ir ahora? De shopping... No... Al... ¿Qué les parece? Al doctor... Veo que tiene mucho interés por él... Así que... No hay que tardar tanto... La demora... Es que... Claramente... Esto... Por supuesto... El tiempo apremia... Le... Le paso un pañuelo a... A señor Delizor... Ah bueno... Esto ha sido fuera del rol... Esto ha sido de verdad... Pero ha quedado bien... Ha quedado bien... Ha quedado bien... Con tanta... Con tanta lluvia... Yo que me preocupo por usted... Señor Tenison... Acepto su pañuelo... Muchas gracias... Tiene que ser por la lluvia... En el resto de Europa... Donde he estado... No ha llovido tanto... Como el plan 3... A veces los días son así... Y así que... Poco a poco se ir acostumbrando... No se preocupe... Seguro que si... ¿Donde han dicho que vamos ahora? Muy bien... Vamos a ir con el médico... Para ver... Ehm... Acerca del cadáver... Que es lo que tenía el niño... Que si me dio... Está bien... De acuerdo... Pues... Harry en fila con su carro... Hacia... La facultad de... Facultad de Medicina... Bien... Vale... Ya... Deben ser las 8... Casi las 9 de la... La noche... Y... Y llegáis a la... Llegáis a la facultad... Veis mucho revuelo... En la entrada... Gente... Gente en corrillos... Hay bastante actividad... En ese momento... Y... Cuando estáis... Parando... Y bajando del coche... Ehm... Alguien de... Esto que estáis viendo... Es a la puerta... De la entrada... Esta... Alguien... Hace una señal... Y todos entran... Ves que todo... Casi todo el mundo que está allí... Entra apresuradamente... A la facultad... A la facultad... Mmm... Pues... Muy raro... Muy raro... ¿Qué es lo que se le hace raro... Señor... Profesor Clayton? Miro alrededor... Sigue lloviendo... No hay nadie allá... Una vez que entraron... Que era alguna gente hablando todavía... Pero vamos... Prácticamente... Pues casi todo el mundo ha entrado... No se escuchó ningún ruido... Nada... No... No... Es un ambiente bastante normal... Mmm... Entienden... Entienden... Alguien ha dicho algo... Alguien ha... Llamado la atención de algo... Y pues el grupo... Claro... Pues ha entrado... No apresuradamente... Atropellándose... Pero que enseguida... Sí, sí, sí... Rapidito... Pues le digo... Entienden... Profesor Clayton... A veces cuando... Se trabaja en casos como estos... Uno... Uno... Uno tiende a... Perderse... No, no... Bueno... Uno... Agarra ciertas costumbres... Y ya todo le parece raro... Jo, 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 jo... Eh... Sigo hacia donde fue... Todo el tumulto... Vale, pues... Como si fuera uno más... Si se puede... Si... Llegas... Llegas a la puerta... Y ves... Pues las últimas personas que han entrado... Como se dirigen... Hacia... Hacia una zona... Que... Que parece que es... Que es el aulario... Donde están... Eh... Las aulas... Y como se empiezan a entrar... Por una... Por una puerta grande... Vale... De todas las aulas... Hay una... Especialmente grandes... Y... Pues veis que... Veis que está entrando la gente allí... Sí... Me meto... Me meto como... Si fuera parte del grupo... Vale... ¿Puedes entrar el resto que hacéis? Eh... Si me lo permite claramente el señor Gerald Tennyson... Eh... Sí... Por supuesto... Yo... Les acompañaré en este sitio... ¡Uy! El personaje está mucho más tranquilo en este lugar... Vale... Pues entráis y... Y efectivamente veis ese... El aula... El aula magna... Ese tipo de... Imaginaos esas aulas... Eh... En plan anfiteatro... De acuerdo... Con... Con cupitres a diferentes alturas... Y... Podéis ver... Pues... Todo lleno de gente... La gente incluso... Pues de pie... ¿No? Y veis a... A un hombre... Voy a mostrar aquí ahora... Está vestido con una pequeña... Pequeña... Pequeña bata blanca... Y veis que sobre un... Una pequeña... Metálica... Veis... Eh... Que os llama la atención... De acuerdo... Eh... Piezas de cuerpo... Cuerpos humanos... De acuerdo... En concreto... Hay un trozo de tronco... Y hay un... Hay un brazo... Y ves como... Eh... Todo el mundo enseguida... Se calla... Y este hombre empieza... A hablar... Empieza... A explicar... Eh... Temas sobre lo... Sobre las teorías... De la conducción nerviosa... Y como la electricidad... Está relacionada con... Con la vida... Y con el movimiento... Y hace una pequeña demostración... Conecta unos cables a... ¿Me oís? Sí, sí... Sí, sí... Vale, vale... Sí, claro... Y empieza... No, sí... Empieza a conectar... Eh... Unas bobinas... Que empieza a mover... Y enseguida todos... Nunca habíais visto nada... Nada así... Incluso... Vais a tirar... Vais a tirar todos cordura... Y después me dicen a mí... Que no es raro... ¡Ah! ¡Ah! ¿Nado negro? No... El... El normal, ¿no? El verde... Sí... El normal... Vale... Vale... Pues... En los que... No habíais... No habíais pasado... Os quitáis dos puntos de cordura... Ok... Ok... Veis... Efectivamente... Cómo... Cómo... Ese brazo... Ese brazo... Ahí al lado... Empieza... Empieza a contraerse... A moverse... Temódicamente... Ves entre toda la multitud... Asombro... Y... Acaba... Durante un rato... Empieza a hablar sobre cosas que... Que... Bueno... Se os escapan... Sobre... Sobre... Antomía... Conducción nerviosa... Y... En algún momento... Habla de... De cómo el avance... La... Recién... Recién... Descubierta... Electricidad... Puede tener un papel... Eh... Directamente relacionado... Con... ¿No? Y acaba así... Su clase... Acaba de un rato... Y todos aplauden... Se ponen de pie... Y... Y... Bajan... La mayoría... Felicitarle... Por su clase... Y... Y poco a poco... Pues la gente... Se va... Se va... Se va yendo... Estáis allí... Misa la gente... De igual... Al... Al señor Tennyson... Supongo que ese es el doctor que atendió a... Su... A... El pequeño Tennyson... Que... Ah... Sí... Sí... Disculpe... Estaba... Perdido en mis pensamientos... Eh... Sí... Supongo que sí... Esa referencia me dio mi tío... Yo no estaba presente... Obviamente... Sí... Sí... Es él... Definitivamente... Cuando se empezó a ir la gente y él... Veo a... Al doctor solo... Me acerco... Yo también... Igual... Lo seguís... Es un hombre... Pues... Seguís... Es un hombre... De cara... De cara amable... ¿De acuerdo? Parece una persona... Una buena... Una persona... A pesar de... De... De los halagos... Y todo eso... Veis que es una persona... Humilde... Que no... No se cree realmente... Nada especial... Un hombre... Parece un hombre sencillo... En principio... Está recogiendo sus cosas... Y os saluda... Vaya... No les reconozco a ustedes... Como miembros de la facultad... Buenas caballero... Exactamente... No somos miembros de la facultad... Vaya... No sabría... Permítame... Paso entre... Entre medias... Permítame presentarme... Soy... Eh... Soy Gerald Tennyson... Soy el sobrino... De... Otra vez no lo voy a ver... De... Thomas... De Thomas... Es que tengo que verlo otra vez... Soy el sobrino de Thomas Tennyson... Eh... ¿Fue usted el doctor que realizó la... La autopsia de su hijo? Se queda así... Un poco así... La boca abierta... Vaya... Eh... Sí... El pobre Leonard... O sea que usted debe ser Gerald... Su tío me ha hablado... De usted... Que tiene gran estima... Eh... Sí... Soy yo... Eh... Verá... Estos son mis compañeros... El profesor Clayton... Eh... Howard Blake... El detective... Y... Mi asistente... Laura Moore... Estamos aquí por... Buenas tardes madame... Mi sobrino... Sí... Eh... Un... Caso dramático... Le acompaño en el sentimiento a usted y a toda su familia... Se lo agradezco mucho doctor... Fue algo... Fue algo horrible... Ciertamente... Una enfermedad... Eh... Totalmente... Fuera de lo común... Y si me permite... Extremadamente cruel... Se ensañó... Se ensañó mucho con el pobre muchacho... No pudimos... Hacer nada... Ni siquiera aliviar el sufrimiento... Nuevamente... Dígame... ¿Usted tiene algún tipo de colega... Que le pueda interesar... Su... El cuerpo moribundo del niño? Mmm... Y lo mira en serio... Pero así... Se da cuenta que... Le tira una bomba... Pero... Efectivamente... Cualquier... Cualquiera de mis colegas... Con... Con ciertas inquietudes... Científicas... Querrían haber examinado... Ese cadáver... De hecho... Bueno... No me atreví a propórselo... A su tío... Me une una gran amistad... Con la familia... Pero muchos de... No muchos... Pero algunos de mis colegas... Me sugirieron... Que le dijera a su tío... Que... Que donase el cadáver... Para poder estudiar... Salud... Gracias... Salud... Jesúsito... En parte... Les entiendo... Les entiendo... Porque... De qué manera... Otra manera... Vamos a profundizar... En el conocimiento de estas enfermedades... Si no... Examinándolas... Pero... Era algo demasiado terrible... Para su tío... Los vi muy afectados... Y no... Me atreví a... Comentarles... Este asunto... Pero... ¿Usted conoce... A alguien en particular... Que esté... Demasiado interesado... En este cuerpo? Pues... Eh... Yo... He consultado con muchos colegas... Eh... Busqué ayuda... Eh... Por todo... Por todo... Por toda Inglaterra... Incluso... Escribí con algún colega de... De Alemania... Y sí... Algunos estuvieron muy interesados... Posiblemente el que más... Me ayudara y... Se volcara conmigo... Fuera... El profesor Cross... Catedrático de esta misma universidad... Ah... Interesante... Un hombre... Un hombre brillante... La verdad... Un profesor... Saca una libretita... Y empieza a anotar... Eh... ¿Cómo? Adrián Cross... Adrián... ¿También es otro médico? ¿O...? Sí... Es un profesor... Y además cultivamos... El mismo... Investigación... ¿Qué clase de investigación? Pues el... Sistema nervioso... Y... Cómo... Pulsos eléctricos... Pueden estar relacionados... Pero sus... Sus teorías... Son demasiado... Polémicas... A mi juicio... Digamos que... Entra en terreno... Un poco escabroso... Y ves que... ¿Con escabroso a qué se refiere? ¿Cómo utilizar un raso? Se lleva la mano a... Se lleva la mano... Se lleva la mano a... A un crucifijo... Que tiene... Dice... Bueno... Digamos que... Sus teorías... Van más allá... Movimientos... Eh... Aventuraba que... Podría devolverse a la vida... A un cadáver inanimado... Poder... De esas aberraciones... Los colegas... Lo han llevado... Malo... Lo han desahuciado... Casi... Ajá... Y los mira... Ese es el hombre que buscamos... Sonríe un poco... Por... La manera en que él lo dice... Lo... Lo miró con cara de... Qué poco profesional... Por favor... Cuando ustedes entrenan mi mundo... Oh... Ya lo verán... Muchas gracias profesor... Muchas gracias... De nada... Yo no tengo nada más que hacer aquí... Oh... Por cierto... En... ¿Dónde se encontraría ahora el profesor Cross? Bueno... Él tiene un despacho en esta misma universidad... Eh... Bien... Le pido las indicaciones... Una pregunta más... Dígame... Usted... Podría... Reconocer... Un símbolo... Y le digo al profesor Clayton... Oh... Por favor... La carta... Y... No... Le muestro... Se la dibujo... Agarro un papel... Y le dibujo el símbolo... Vale... Pues... No... No... Tira psicología... Algunos tenéis... Yo tiro psicología... Vale... Podemos tirar varios... Venga... Pues tirad todos, sí... Ah... Le he hecho... No preocupes... Da igual, eh... Aunque tires con el otro... Vale... Sí, no... Es lo que da igual, pero... Se coge el valor de cero y... 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 Vale... Vale... Ah, sí... Tira bien... Pues nada... Todos interpretáis y veis que sinceramente... No tiene ni idea ni ha visto nunca así... Y yo le susurro... Al investigador... Te dije... Es el otro doctor... No está de más comprobarlo... ¿Cómo se llamaba el otro doctor? Adrián Cross... De acuerdo... ¿Qué hacéis? Él empieza a recoger sus cosas... Mete sus cosas en maletín... Muchas gracias por... Atendernos... ¿Ves cómo mete las piezas ahí... Un rato... En la bolsa? Yo salgo del aula... Ya los espero en... En la entrada del aula... Vale... Miro con un poco de... De asco las... ¿Quién sería el último... Que abandona el aula? Yo casi siempre voy atrás de ellos... Por lo mismo que los voy escoltando... Así que... Vale... O sea... Mientras ellos... Mientras el investigador... Y el profesor se van... Yo... Hablo... Con el doctor... Está perdiendo una cosa... Sobre mi tío... Una cosa... Irrelevante... Sin mucha importancia... Y después de ello... Me voy... Estando Laura Moore... Detrás mía... Ella sería la última... Vale... Pues... Laura... Tírame a descubrir... Perfecto... Espérame... Listo... Perfecto... Vale... Pues al salir del aula... Eh... Casi con el rabillo del ojo... Eh... Ves... O cuando te alejas... Un poco de la... Del torna... Donde habéis estado hablando con él... Pero el viejo... Te... Te llama atención... Que sobre el dibujo... Que ha dibujado Adam Clayton... Eh... Que ha dejado un papel... Encima de la mesa... Un... Un pequeño insecto... Una... Parecido a una... Un aparacho... Un extra abajo... Ha trepado... Se ha posicionado encima del papel... Se ha quedado nada más ahí... O... Está haciendo algo raro del bichito... No... Ha subido y se ha quedado... Y se ha quedado ahí... Bueno... Hablando... Se ha andado así como en círculos... La verdad es que... Es algo que... Que... Que te llama la atención... No te llegas a detener... Es algo que se te queda así... Un poco como detalle... Pero... Sigues andando y hablando... Salga así... Señorita Moore... No se retrasa... Claro que sí... Voy inmediatamente... Voy a caminar detrás de él... Y... No le voy a prestar tanta atención... Pero sí se me queda grabada esa imagen... Vale... ¿Dónde os dirigís? ¿Dónde el otro doctor? Levanto la mano... ¡Al despacho! Del Dr. Cross... Buscáis hacer un par... Hacéis un par... De preguntas... Hay unos estudiantes... Que ya se van a casa... A la facultad... A punto de... De cerrar... Y... Eh... Os dan unas indicaciones... Si llegáis a... A un pequeño despacho... A una puerta... Y veis... Eh... Obviamente un... Bueno... Hay un cartel... Que se pone... Eh... Profesor Adrian Cross... Y veis una... La puerta... Un despacho... Que está... Ligeramente entreabierta... Y se ve luz... Se ve luz... Se ve algo de luz dentro... Abro de golpe... Así lo quería agarrar... Seguida con el sobresalto de... Ves a un... A un chico de... No tendrá... Más de 20 años... Para aquí... Que está leyendo un periódico... Y al entrar de sopetón... Deja un salto muy nervioso... ¡Qué... ¡Timonios! Se me río... Me río... ¿Quiénes son ustedes? Disculpa mi colega... Eh... Señor Adrian... Supongo... Eh... No, no... El... El profesor... No se encuentra aquí... ¿Cómo te parece que... Él puede ser un profesor? Es demasiado joven para hacerlo... Mmm... Por Dios... Es verdad... Es verdad... Mala mía... El profesor Cruz... No sé... No, no, no... Ves que partamudea mucho... No se encuentra aquí... Eh... Mientras hablas... Yo empiezo... A vagar por la... Por el despacho... A chusmear... Y mirar todo... Vale... Pues... Lo que puedes observar es... Pues un... Escritorio lleno de... Eh... De papeles... Así... Bastante desordenado... Una estantería... Con... Con... Un montón de libros... También... Así de... Colocados de forma... Desordenada... Y... Y poco más... Poco más... Si hay algún... Algún... Cuadro... Colgado... Nada... Como tema de la campiña inglesa... Pero nada... Una decoración bastante... Bastante... Sentilla... Quiero buscar entre los libros... A ver si encuentro alguna pista del libro que yo estaba siguiendo... A medida que te dijes a... A los libros... El... El chico... Se... Te pone en tu camino... Pero... ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Por favor... Criatura... Eh... Disculpe... Joven... Soy Gerald Tennyson... Eh... Bla 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 bla... Misma presentación... Misma presentación... De siempre... Sobrino... Etcétera... Etcétera... No... Son investigadores privados con licencia y capacidad para... Entrar aquí... Solo van a echar un vistazo... Chicos... No tienes que preocuparte por nada... ¿Puedo hacer alguna tirada de... De persuasión o algo así? Sí... Sí... Eh... Eh... La había visto... Persuasión... Si te quitas del medio... Ahí tiene... Y... Y lo voy dando empujoncitos... Toma... Si quieres te doy un caramelo... Eh... Eh... Con tu porte ahí... Aristócrata... Eh... El tío se ve totalmente... Intimidado... Vamos... No... Persuadido... Sino... Intimidado... Y se echa totalmente a un lado... Se aferra... Eh... Al periódico que estaba leyendo... Fuertemente... Y se queda... Medio temblando... En una esquina, ¿no? Tenéis vía libre para él... Ok... Eh... Eh... Yo quiero... Yo quiero preguntarle al chico que... Si realmente no sabe dónde está el profesor... Y tirarle psicología... Vale... Perfecto... Entonces dice... Claro que sí... Entonces... Déjame lo tiro así... Sí... Yo también quiero pasar... Vale... No, pues no... Simplemente te dice que él... Él... Solo le... Su ayudante... Eh... Y que se encarga de ordenar... Ordenarle el correo... Y llevarlo a su casa... Dice que hace... Semanas que no lo ve... Parecía que tenía... Problemas de salud... Y... Lo último que le dijo es que se había ido... A... 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 A una localidad costera... Al sur... Para intentar recuperarse... Niño... Anótale la dirección a Laura del doctor... Y la miro a Laura como haciendo... Toma nota... Agarra todo, todo... Todos los datos que puedas... La siento así como que... Ok... Voy a empezar a hacer eso... Yo busco libros... A ver si encuentro... Alguno... Que claramente no está con las... Ciencia médica... Y o... Si encuentro el que yo estaba persiguiendo... En París... Vale... Pues tira... Buscar libros... Vale... Vale... No encuentras el libro... Es el libro que tú... Que tú... Que tú buscabas... Vale... Si encuentras un libro que te llama la atención... Porque no es el libro... Igual que verías en... En... Lo voy a poner aquí... Vale... 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 Bueno... Te lo puedo mostrar de momento... Pero bueno... Es un libro... Que se llama... En inglés... Vale... El curso teórico... El práctico... Du libre... Du tot... De acuerdo que la traducción... Más o menos... Sería eso... Un curso... Teórico... Sobre la interpretación... Del libro... De tot... Ah... Vale... Claro... Yo buscaba... Cultes desgoules... Tira ocultismo... Sí... A ver... Mirate... Que... Esta flecha... Me complica la vida... Porque no es tan alfabética... Sí... Es que... Está en alfabética... Pero en inglés... Al traducirse... Ah... Orindarse... Tom... Tomito... Tomito... Ciencias ocultas... Oh... Tres años por encontrarla... Harto... Vale... Vale... Muy bien... Pues... Nada... Identificas... Lojeas... Y ahora sí que te lo voy a mostrar... Vale... Te lo voy a mostrar solo a ti... Compartes la... Que quieras... No... Vale... Pues ahí lo tiene... Mmm... 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 Bien... Se... Le muestra a ellos... Miren qué casualidad... Bueno... Yo he encontrado una carta de Taroden... Oh... Bueno... En la tumba de tu difunto... Primo... Sobrino... Y... Y... Justamente en este libro... El primer comentario que puedes leer... Va referente a la... A la carta que has... Mmm... Que habéis encontrado... Y ahora se escribe con G o con J... Con G... Eh... Pero entonces no soy... No soy yo el del texto... Eh... Lo pueden ver todos, eh... Si, si, si... Por eso... En el diario de investigación... Lo estoy viendo... Por eso, por eso... No, no... Se los estoy mostrando igual... Así que... Vale... Pues espera... Pues lo pongo para todos un segundito... Vale... Les explicas un poco la interpretación que haces del libro... Vale... Tenéis ahí todo... No, no... Claramente esta carta fue hecha personalizada... Cada carta de estas del tarot... Se hacen... Para la persona... No es una carta común y corriente... Howard, ¿Tú qué haces? Eh... Cuando miro eso... Digo... Si está esto aquí... Y me pongo a... Revisar el... El despacho... En búsqueda de... De... Algún papel... O un libro... Que tenga el símbolo ese... De la estrella... Ir a descubrir... Vale... No encuentras nada... Simplemente... Eh... Te cae un papel al suelo... De acuerdo... Eh... Parece un telegrama... Perdón... Una pregunta... El texto diario... El documento diario de investigación... ¿Eso se supone que lo podemos ver? A ver... Porque... Me parece que... Creo que se te ha colado... O sea... No toméis notas... Vale... Entonces se ve que alguien... A otra partida... Tomó las notas ahí... Y yo no lo voy a mirar... Vale... Ya está borrado... Ok... Perfecto... Ay... Qué copado eso... Bueno... Vale... Pues... Eh... Yo ni lo había notado... Yo en papel... No he leído nada... Vale... Vale... No... Actuaré como si no hubiese leído nada... Es un pequeño spoiler... Pero es culpa mía... No... Es culpa mía... Yo... Yo por eso te estaba leyendo eso... Y paré enseguida... Vale... Ves este telegrama... Hay un telegrama... Acá hay un papel... Dentro de los... Es lo único que... Que veis... Leo el... Lama... Muy bien... ¿Qué has encontrado? Pues... Por accidente parece que he tomado esto de aquí... Y le enseña el... El teledrama... Mmm... Ajá... 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 Maldito hijo de... Perra... ¿Qué ocurre? ¿A qué viene eso? Este hijo de... Me la va a pagar... Me la va a pagar... Me la va a pagar... Esta es la persona que buscamos... Claramente es la persona que buscamos... Es que el... El chico que estaba ahí... Se empieza... A deslizar... Con... Con la espalda de la pared... Hacia la puerta... Detective... Y lo miro ahí... Señalo... Y cuando ya... Aquí enseñalas al... Al detective... Para que lo agarre... Sale corriendo... Ok... Voy a lanzarte destreza... Porque creo que yo era la que estaba más cerca con el niño... Para tratar de agarrarlo... Vale... Tira destreza... Tira destreza... Tira de enfrenta... Ok... Voy... Nooo... Ahora... Escucha... Laura... Ahora es cuando puedes utilizar... Los puntos de suerte... El dedo negro... Ok... Ok... Entonces... Me voy a quitar puntos de suerte... Para llegar a... Tengo... Ok... Serían dos... Si... Mientras ellas salen corriendo... Yo le digo al... Profesor Clayton... Doctor... Tiene que tratar de ser más sutil... Vale... Pero es que no sabes... Y consigue un éxito extremo... Por lo tanto... Se deshace... Ok... Sale corriendo... Entre los... Los... La gente que está abandonando los despachos... Sale a toda velocidad... Vamos... Sale a... Sale a toda velocidad... Lo único que deja... Voy a agarrar y voy a... Al momento en que lo voy a correr... Voy a empezar a gritar así de... ¡Ey! Atrápenlo... Es un ladrón... La gente se da la vuelta... Se da... Pero... Pero nadie... Lo único... Es alguien que choca con él... Eh... Rueda por el suelo... Pero enseguida se levanta... Y el periódico que llevaba... En el brazo queda... Queda todo... Todo esparcido por él... Por el suelo de los... Del pasillo... De los despachos... Pues se levanta y sigue corriendo... Y enseguida lo perdéis... Bien... Yo me guardo el libro... Y... Si no te molesta... Me guardo este... Telegrama... Hijo de perro... Haces bien... Haces bien... Pero... Tenemos que tratar de ser más útiles... Déjenme explicarles... He seguido este libro... Durante... Países... Este libro... No es nada común... No es nada ortodoxo... Y casualmente... Justo antes de que... He podido llegar a investigarlo... Lo han subastado... Y adivinen quién lo compró... Y les muestro el telegrama... ¿Qué tiene de interesante ese libro... Como aparato de viajar tanto? De médico... Nada... ¿Por qué le parecería... Normal que un médico tenga esto? Es un libro de ocultismo... De ciencias... Claramente no científicas... Tendrá eso que ver con el cadáver... Y... Lo que estamos investigando en este momento... Uff... No sé... ¿Qué demonios tendría que ver con todo esto? Hace unos momentos... El doctor se estaba salvaguardando... Pero por favor... Compañeros... Este es mi trabajo... Esos actos enfermos... Y depravados... Vayamos pues... A buscar al doctor Cross... También... Sí... Bueno... Sí... Esto fuera de rol... También tenemos que acordarnos de que... De que... Jonathan Burke... Es el... Sí... 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 El que... O sea... El... El cavador de tumbas... Eso sí... Sí... El intrépido es... Era... A ver... Resurrector... Sí... Ok... De igual... Justito... Justito le iba a hacer acuerdo... Le digo... Le digo... Eh... Sí señor Igueral... Pero no se olvide que también... Les tenemos que pasar con... Ah no... Esto lo he dicho... Esto lo he dicho fuera del rol... Dentro del rol... Dentro del rol... Yo no sé lo del tío este... No no... A mí no me interesaba lo del resurrector... Fuera del rol... Fuera del rol... Sí... Lo he dicho fuera del rol... Eh... El médico claramente... O sea... Yo el resurrector lo tomo como persona que cava la tumba y ya está... Y que el médico es el que está haciendo todo... Porque es el que tiene la ciencia y sabe de todo... Supongo que está de los dos lados... Por eso... Al cabo el que rompió con un... El que... Bueno... El causante de la destrucción... Con el rayo y todo esto... Fue un... Un resurrector... Tal vez... Qué fuerte obtuvo el cadáver... Porque... A ver... La carta esta que yo encontré... Es personalizada... O sea... Vos tenés las cartas de tarot común... Y estas... Que es justamente el libro que encontré... Que dice que son personalizadas... Y la que yo encontré es personalizada... Quizás... Que el tipo... Este resurrector... Puede ser... Pero... Como lo veo como un simple... Secuestrador de tumbas... Sí... Tú lo que querías hacer era nada más llegar directamente a la persona que está pidiendo el trabajo... No el que lo esté ejecutando... ¡Claro! Exacto... Perfecto... Para mí es el doctor... Uno da pistas sobre el otro y viceversa... Mmm... Es verdad... Y yo primero tengo que... Seleccionarme de todo... O sea... Puede que... Que todo apunte al doctor... Pero... No está de más... Eh... Jonathan... Yo iría a ver al doctor... Primero... Sobre todo porque... Mi personaje no habría en lugar de opio... Jeje... Y creo que... Tenison tampoco... Y Laura menos... Vale... Pues cuál es vuestro... Vuestro... Vuestro destino... Creo que no sabemos bien dónde es la dirección del doctor... ¿O sí? ¿Dónde le habías pedido? Bueno... Mencionaron... Nos mencionaron... Siendo profesor universitario... Bueno... No sé... Actualmente... En las universidades... Los profesores... Tienen sus direcciones públicas... Siendo profesor universitario... No... Porque yo le había hecho la secuencia de que a Laura la... Le había hecho un guiño en algo para que consigue la dirección... Sí... Pero... Una cosa... El... Supuestamente... El doctor... Está... Desaparecido... Ha desaparecido unas semanas... Al parecer... Estaba enfermo... Y... Ahí tenés... Y le dijeron... Eso lo dijo el niño... Sí... Eso lo dijo el niño... Bueno... Te lo puedes creer o no... Por eso... A buscarlo en la casa... Como mínimo a entrar en la casa... Claro... Pues... Mira... Lo que voy a hacer entonces... Es acarme a donde esté el archivero... Y buscar a lo mejor una dirección... Vale... No... Yo lo he dicho... Yo creo que... Pedir la dirección de un profesor de universidad... Y más si es un doctor así... A un doctor al que pueden acudir una persona... Para pedir... Asistencia médica... Yo creo que eso tiene que ser lógico de alguna manera... Me equivoco... De todas formas... Podemos preguntarle al profesor... Al otro profesor que... Igual... Recalco... Pues le había dicho a Laura... Que tome la dirección... Cuando le preguntaba al chico... Si se lo había pasado o no... No sé... Tenéis... Tenéis la dirección... Vieron... Tenéis la dirección... Porque la tenéis en una pista además... Si no os habéis fijado... Ah... Creo que ya es en cuál... A ver... Espera... Ah... En el telegrama... No... Ah sí... Doctor Adrian Ross... Allen Street 32... Que siento el nombre... Es ok... Verda... Ahí está la dirección... Ahí está la dirección... Qué bueno... Detectives... Jolín... Vaya... Vaya... O sea... Tiene que haber tirado... Tiene que haber tirado idea... Pero bueno... Vamos a obviarlo... Ja... Muy bien... Pero yo igual estoy convencida de que Laura la había anotado, que la había preguntado. Bien. Muy bien, pues nada, salís de la facultad. Justo cuando la están cerrando, ¿vale? Ya son las nueve, es una hora en la que ya la gente se está recogiendo. Muy poquita gente. La tormenta sigue, sigue azotando si pierda la ciudad. Esto en París no pasaba. Y lo mismo, y seguís viendo a poco esos extraños. Dentro de la propia partida he cogido un catarro. Mi personaje tosé ahora bastante. Vale. Ya, estoy preocupada por la salud del señor. Señor Tennyson, no hay ser que ahí ahorita le dé algo. De acuerdo, ¿qué vais a hacer? Harry se aproxima con su carro, al fondo de la calle, al veros aparecer. Ok. Supongo que todos subimos al carro. Harry, ¿sabe dónde está la calle Allen? ¿Calle Allen? Sí, por supuesto. Está muy cerca de aquí. Llévenos allí. Se hace tarde. De acuerdo. De acuerdo. ¿Puedes decirle que te revise tu catarro? Que venimos por ellos. ¿Necesitas tres escoltas solo por un catarro? Las que llegáis enseguida. Simplemente son unas pocas calles. Y enseguida llegáis a la típica calle inglesa. Esas casas con ese patio así pequeño. De acuerdo. ¿Veis? La dirección justa pues es una de esas casas. Una casa de dos plantas. Y cuando llegáis, pues desde fuera, desde luego, veis las cortinas corridas, tanto del piso de abajo como de arriba, y no se ve ningún tipo de actividad. No hay nadie por la calle.